¿Está defendido ya? ¿O siguen ahí haciéndolo? Claro... Miguel va a morir, creo Estoy llegando con ulti Mirad, esta mal, eh Cae con ulti, cae con ulti, muy buena ulti ¡Dios! Vaya ulti, chaval Muy probablemente Joder, y se acostumbrado que en el 0-0 ya salían los bichos Ya no paro de fallar los primeros básicos ¿Veis a Spirits, no? ¿Y esto? ¡Si! Espera, espera, espera Está defendido de loco ¡Gracias! Los ping es un shadow ban de high red Solo le pasa a los players que no juegan a él en la solo Confirmado Vaya por dios Tendré que jugar a Artio la siguiente partida Voy a tirar bitch aquí 100% Tío, Surtur es una mierda, ¿no? Sigo sin mi pack O sea, sin mi anuncio el pack de Swagney, tío ¿Qué build lleva? Ja, ja, vale, vale Ya decía yo que por eso estaba perdiendo línea con esa mierda Esto está fino Sí, por favor Este tío va a invadir Estoy por aquí, ¿eh? ¿Por la jungla? ¿Quién eres? Ah, ¿el Thor eres tú? El Thor, ah Sí, es útil ir a matarlo ese Mira, está aquí Nemesis Me gustaría que no murieras Bueno, estoy pokeándole con el... Con el Excepter ¿Le vas tú? ¿Te han cortado el 3? Sí Qué mala suerte, loco Vamos a hacer esto rápido Por tu culpa, además Pero te lo vas a comer tú Pío, el Excepter estaba aquí aprovechando para pokear a la Nemesis Con el Excepter acercándome, ¿sabes? Un poco rarillo, pero... Salía bien, tú Joder, el Coban, tú Ah, no, ¿quién era el otro? Era la Nemesis, estaba lleno de vida ¿Qué pasa? Estaba llenamente uno de vida Que no es el Blue, ¿eh? Un Grigiel, tío, ¿no? An enemy has been slain Enemy missing middle Ok Vaqueo Tiene ulti, ¿no? Surtur Surtur baja una build Muy greedy, ¿no? Uf Empecé enganquearlo Si con greedy Te refieres a castaña Bueno, va a hacerse Las claws, quizá, ¿no? Estará probando cosas Y luego Para que yo no las dé Que probar Es o Klaus O O lo otro Que no creo que muera O el soul, literal Si lo pokeo a mitad de vida O algo así Eh, ok Te va Nemesis Bueno, a lo mejor Va al red Al... Al... Al inferno Que probablemente se vaya A ver Que buena ulti Nemesis Te la la traigo Mira, si das Este tío está a matar El coco Pena Bueno Pone inmune Sí, el Eceptor No puede matar Es una estafa Tira porcentual, ¿no? Lo de eso Ven a hacer esto Este licheo, ¿qué? Y ahora te hago blue Tranquilo O sea, te cuido Te cuido Tú me cuidas Nos cuidamos ¿Sabes? Podría haber hecho una sopita O algo, ¿sabes? A ver, está malo, ¿verdad? No Ya no Entonces ya está Ahí solo para que valga Quítate ese vaqueo Por Dios, tío La verdad es que yo no oigo Los vaqueos, tío Están todos hueados No, si no es porque Se lo oiga o no Porque es horrible Un tomate ahí Rodeándome Cosa que pasan, tío Supongo Hacen poco La troleada de la Nemesis, ¿eh? La troleada de la Nemesis, ¿sabes? La troleada de la Nemesis, ¿sabes? ¿Dónde vas tú? Porque he visto como un puto jump stamp random, tío O sea, literalmente he visto un jump stamp random, tío Y digo, pues no la veré, estará bugueado Pero estará ahí con el jump stamp, pero no Era trampa, Artemis Eso era la trampa, a lo mejor era la trampa Pero ha sido muy raro, tío Ha sido muy raro, tío Ha sido totalmente baiteado Oh, se me ha ido la mierda esa O robado, no sé Iremos lo que sea Nemesis no está hasta dentro de un rato, ¿eh? Usted se está despegando para allá Vamos para allá A robar el buffo, ¿no? Sí, no se va a pasar Pues igual Igual no, porque se ha tepegando por culo Bueno, a lo mejor solo quería ayudar en la rotación y pierde el blue, ¿eh? Sí, está aquí Está aquí Nemesis Joder, tío Agua en todo Vamos a robar el red Está tu narva aquí Igual, chico Nada, estaba aquí mirad Buscándote robar el buffo Se roba ya gratis Está aquí alguien, ¿eh? ¿Detrás? A ti no Si me lo roba, tío Le hemos pegado un poquito, ¿eh? Pobrecito ¿Por qué me he revivided ya? 2.500 Creo que estaba más cerca de los 3.000 2.500 Ni 1.800 Ni 1.800 tengo, creo Cultida Atena, Nemesis Vale No es suficiente Se ha quedado el Tiamat como muy por detrás de level O sea, ahora recupera un pelín Pero estaba como level 9 peleando contra el Janus 11 Janus Beats, por cierto Lleváis un par de días jugando Sí Joder, no le quito nada Escudo, papo ¡Espérate al botón! ¿Qué pasa? ¿Por qué no me tiras escudo al gen, tío? Vale, siga Me ha matado un arquero encima, ¿eh? Qué mala suerte, porque me he tepeado No me podía matar Nemesis ahí Son muy malas suertes Y es como que se ha ganado nivelitos, ¿no? No sé, no sé ¿Vale, pan? Yo la baneo siempre porque no sé jugar contra ella Pues la escala parece que no es buena, ¿no? De primero con surter, por lo que sea Pega duro, pero... O sea, igual si estuviese en mitad O sea, en mitad al mismo nivel Puedo rotar al medio, ¿eh? Tienes que rotarlo No voy a ir a más, ¿eh? Una bala se pago, ¿no? ¡Dios! ¿Lo matas? Sí Full de mente Ha llegado el Hachi también, ¿eh? No podía ser todo fiesta, ¿no? A ver qué quiere el Nemesis de mí exactamente ¿Defender su buffo, quizás? No sé Ulti Atena ¿Cómo vamos? No le he dado el dojo ¿Vale? ¿ trzy? ¿Vale? Está complicando la partida, ¿eh, tío? Mejor, mejor Partida intensa, partida intensa No sé yo No sé si intensa o equipo trolleando directamente, ¿sabes? O sea, están peleando ahí Sin criterio alguno, ¿sabes? ¿Puedes robar eso? Te hacen gol, ¿eh? Voy a intentar a ver si hay algo para robar Nada Es que no sé El posicionamiento de nuestro equipo parece que veamos 10k arriba, tío Te lo juro, ¿eh? Porque están posicionando Pero van 4 niveles abajo cada uno, ¿sabes? Y ahora hay esta trampa Otro soleo, tío ¡Tío! Hago buen daño ¿Dónde está? Está haciéndose eso, ¿eh? De voltear No te ha escuchado, creo Pues no No me hago yo Realmente, la verdad ¿Tiramos esto ya? Eh, ¿qué tal si puedes seguir aquí? No sé A ver si puedo robar algo más Está el retecho en el suelo Y esto está hecho Voy a ir a base primero No tengo mucho maná para pelear esto primero Esto está interesante Este... Esta fighter No sé, verás con la Artemis Te he pegado dos hostias, ¿eh? Estoy por aquí, ¿eh? La tirada de Hegel Janus ¿Voy a por ellos o qué? Puedo volver He fallado Estoy volviendo Espérame Debería salir bien esto, ¿eh? Lo matas tú, ¿no? Lo pongo Se pira Está chongo el puto game, tío Están fidiando mucho los compis, ¿eh? ¿No decías que te aburriría ganar tan fácil, tío? O partiditas Sexy works, tío Bueno, si no Ahora hay que salvar sangre para este puto game, tío Pero es que el problema Es que los que están en nuestros roles No son malos En el sentido de que no lo están haciendo mal, ¿sabes? Mientras que los nuestros sí Por lo cual Vamos a ser cinco para dos, ¿sabes? A ver, algunos problemillas esta partida Ya, pero Ya no voy a agarrar a Artemis Me los follo Por todos los La Nemesis sí que va a ser un problema Por eso A mí me preocupa bastante Nemesis Palate Pero bueno Y Janus tampoco es un buen target Por lo general, ¿sabes? Estoy rotando ¿Nos rotamos a medio? No Voy a entrar ahí yo Oye, ¿y el blue qué? Oh, tío ¿Por qué no han entrado mis compis? Dios Llega por poquito, tío ¡Vale! 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 Tu equipo en las puestas Un granufuña en la parte Tiene que volverlo Tiene que citar la vida ¡Vale! Sip ¡Vale! 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 Voy a irme ya Esto si quieren hacer el fire Joder Venga ya tío Se queda en el otro punto al lado del muro Falsísimo He reventado bastante Está muy lona Atena Eh vale Nos vamos de aquí ya Me piro Me voy eh Tú te piras bien Esto ha salido muy bien Te largas ¡Hasta la mierda tío! Tienes Aegis con Janus Puto beta de mierda El player más normal del mundo Un Janus con Aegis ahí Y con Traukongo encima Es que si no van con Blink en Duel ¿No? Puto beta Por supuesto El otro día me tocó Contra un Susano Sin Blink En Duel En Duel Bueno yo que sé Yo no lo haría pero Lo entiendo ¿Van a Gol? Sí Vamos a pelearles ahí ¿Tienes TP? Vamos con Blink Tú quieres un Alpha tío ¿Tienes TP? ¿Tienes TP? Estoy yendo ¿No llame no te la decís? A ver Tienes creo que tampoco Tienes 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 Bueno, pues ahora definitivamente no tiene La Artemis está por detrás Sí, lo sé, pero está aquí el Surtur también Voy a tener que pirarme Sí, pero no sé dónde está Sabía yo por aquí, pero ya no llego Ah, joder No atiendo Bueno, ahí es y Artemis Me han tirado de todo y he salvado He tenido que gastar billa de X por eso Artemis iba a hacerse el fire El piro, pero ¿Está defendido ya? ¿O siguen ahí haciéndolo? Claro Miguel va a morir, creo Estoy llegando con ulti Mirad, está mal, ¿eh? Hay con ulti, hay con ulti Muy buena ulti Vaya ulti, chaval Dolorosa Vamos a hacer fire, va Pero está llano Lo zoneo Está aquí llano Me mata tú ¡Sí, yo! Ha tirado ulti ¡Hombre, me ha matado! ¿Qué quieres? No tenía nada Ya ha ultiado Ya no tiene ulti para asegurar Y para robar Dale a eso ¿Qué coño le vamos a dar, tío? ¿Se lo cargan? Ulti Athena, ¿eh? ¿Ha sido? Está bien, está bien, está bien No tenía ningún activo, tío He comido el puto go si me muero Pues sonaba yo A ver, que no puedo tanquear yo tampoco, cabrón Bueno, a ver ¿Qué eres Huxley, vamos? Lo que me estás inundando, tío Sí, sí, sí Sí Es la cosa Perdón Bueno, a ver Es que no quitábamos nada tampoco, ¿no? Ha tardado en caer ese fire No, no, no No sé que lleva Un bajo y crítico el hatch, no sé No quita nada, tío Ya A ver, la build Un poco rareta Con el silver branch Pero ¿Cómo consigue tanto ataque hit con esa build? Me sorprende, la verdad Porque tiene menos penetración que una mierda Este tío No sé si le quitará algo a los tanques Bueno, aunque no van mutantes, por suerte Pero si le doy al ¡Pero si estoy en la ulti! ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Vale, vale No pasa nada Oye, oye, oye No pasa nada No pasa nada Tranquilo, jodido Tranquilo Literalmente estoy moviendo el puto palo ya, tío Se me está Está el sonido ya y todo Puto ping de mierda, loco Se paga matante ahora, ¿no? ¿Sí? He tirado al último rápido Y me he pasado un poquito de frenada, la verdad Yo, Hans, muchas gracias por los DJs, brother Muchas gracias por el Prime ¿Surtur sin ulti? ¡Ah! Putada, tío ¡Ay, no me he podido tepear, tío! ¡Vaya dos la cuenca, cabrón! Vaya, ¿se muere? ¿Se muere? Ahora tiene miedo detrás, Warche Vamos al gobelado Ya, estoy intentando Un demesifero Tío, no sale el uno Entonces tengo que apretar al botón Bueno, nada suerte ¡Qué escrutín, tío! O sea, no me acaba de convencer la build de Hachi, ¿eh? O sea, literalmente no pega Está ganando el uno contra uno de Surtur de paliza ¿Hasta el cerdo? No Ahora sí Eso sí, el cerdo, no, ¿eh? ¿Cómo bueno? Es un 3, ¿crees? Yo, si ha sido cerdo O puede que sí Escuchaba algo ahí a través del muro, sí Está alterando a Janice No, vale La entera ya no lo tiene detrás justo Ficha de gis Lo viste, lo viste Está muy bien Claro que sí Y si me blinquea ello ¿Qué coño te estás metiendo en la nariz, tío? O sea, ahora Artemis se ha cargado de 3 hits al otro power ¿Pero por qué no te tiras? Huge Qué buen escudo ¿Te separaba, eh? Hostia Hay un lleno detrás, ¿eh? Sí, sí, lo sé Ulti es Surtur Danos por el lado No tiene nada ese, ¿eh? Ya, pero yo tampoco Te va a volver, te va a volver, ¿eh? Oh, shoot Me piro Ahora vuelvo Ah, sana izquierda Puche ahí Foco cooldown Tengo, tío ¿Qué tiene de cooldown? 20 Bueno, con la pilla del portal ese, ¿no? Ah, me piro, ¿eh? El Uy, ¿se ha muere, qué? Sí No tengo Binsor Tengo un poquito de daño, pero Ya está Hemos salvado un poco al tío Ya está A ver Yo que sé Han hecho el fire y lo hemos parado, ¿no? Así que ni tan mal No, que no tengo ni bit ni agis No quiero pelear, la verdad Píjate el escudo este Píjate el speed con el escudo de cooldown Tendrás 30 Ya sé lo que estoy haciendo con el blue Pero es que... Píjate el speed, píjate el speed, mío O sea, alguna modificación tengo que hacer Mmm... Jotuns Vete No sé Brawler cuando no necesites healing, quizá El Brawler siempre era mejor que el Jotuns Porque lo probé Pero antes te pasabas de cooldown Era la nueva, ¿sabes? No parece que venga nadie Estoy free No la ultima emesis Creo que ha tirado a Aegis otra vez el puto ya, no sé Dios, pero es que... De verdad, tres básicos Tres básicos la Artemis, tío 100% de crítico tiene encima, ¿sabes? Tira a Ville muerto instantáneo igualmente Ha tirado al cerdo la Artemis No puedo hacer nada, ¿eh? Contra Artemis directamente Ha tirado al cerdo y tres básicos Ya, ya, pero es que le he tirado con la ulti A ver si no se lo esperaba, pero... Se lo ha esperado No tengo relics No tiene el cerdo la otra al menos Pero esta sí está muerto Supongo que tiene Yo salgo con ocho por eso La portí por alguna razón Troleada, ¿eh? Van a hacer el fire Vamos a intentarlo Ya, esta gente se está vomitando encima No, no, no Ah, no, no, no Me voy a TP Yo que tú le hagas al cuatro, ¿eh? Ahora lo haré Pero cuando fuerce cosas Pensaba que era Tena, tía, blinqueo en la boca A pillar poti 3k Ya no sé nada de gire Ok Le hago buen daño cuando ve el tap, ¿eh? A la Artemis Pero no puedo entrarle nunca Es que este puto game sin ping era free win, tío ¿Tienes anticríticos? No, el Gep sí Si no está el Gep cerca Tres básicos, ¿eh? De Artemis No puedo ganar uno contra uno Tío que me mata de tres básicos No es un sillo, ella Sí, sí, no Esto un poke Y ya está Que gana, me sí Tampoco lo puedo honor Mal tontito Va con un Downbringer Tú sigue pokeando en MS Y le estás reventando Estoy aquí, ¿eh? ¿Pegamos a este? Cuidado Cuidado Cuidado, viciado He sido por eso aquí ¿Qué quiere tirar? Mira, la Tena está mal, ¿eh? Duelteo Artemis a mitad de vida, ¿eh? Vale, me sigo por el lado Pero este no tiene... Este no tiene nada para huir, ¿eh? Surtur Muerto Sin el cerdo La Artemis Cuidado, cuidado Lo mate, lo mate, lo mate Hostia ¿Me has decidido hacer algo? Realmente, ¿no? Tío, literalmente necesito que alguien haga algo Porque no podía hacer yo más No sé dónde está la tía esta Puede ir, o sea, lo mejor raro Ah, está aquí, está aquí Vale, beat de... Estoy yendo Para mí, para mí, Barchi Para mí, para mí Ha matado al Barchi ¿Qué tiene el Pride One, ¿sabes? O sea, el Arondite como para escapar de ahí Me ha faltado muy poco, por cierto Para huirme Muy poco Nada, me menespeed también con esto Hostia, a ver Con el Downbringer más el Arondite Va con 35%, ¿no? 30% de ataques Muy menespeed Más la que gana de su pasiva Pero ese tío ¿Cómo ha estado tan lejos de pillarme? ¿Me refiero? Ha pillado, pero ajustito, ¿sabes? Hostia, no sé si lo puedo hacer Tiene que haberme ido A través de mí Porque a mí que he pendido en 19 Y no tiene los Spanches al máximo a la cava Bueno, no sé a quién tiene que pegar A lo mejor físico, ¿no? No ha pegado mucho a físico Bueno, va mágico, no sé Claro, a los físicos Fichada, pero si tiene al Surtur al lado En toda la partida Yo no sé A lo mejor a otro Ah, tenemos el Firecord, va Yo no lo tengo, pero También yo tengo activos ahora y todo ¿Pillas eso? Sí Tengo potido 3, que hago mucho daño Quito un carajo Yo también, yo también Pero ellos también, ¿eh? Ahora mismo aquí todo el mundo revienta ¿No quieren pillarlo? No vayas a voltear, ¿eh? Vamos a ir izquierda, tú Andate por la jungla Y lo tiramos en 0 coma Ah, bueno, tú no tienes la mierda esa No, pero... Joder Entonces no sé si podemos No podemos ir menos contra un llano Cuidado No te... No, no Uf Bits sigue A tomar por culo el pavo, ¿eh? Joder ¿Está surto aquí? Ah, no Encerrado Quédate mirando a esta gente Para que no se omiten encima Y les meteré muro y eso Hay dos en medio La Artemis está en mitad Uh, la ha dado Vale, bits de Artemis, ¿eh? Y cerdo también Ha aguantado el gap, ¿eh? No es Hasta ha salido muy bien esto Vale, y ha caído también encima de eso Oye, su turn muy low, ¿eh? Cuidado, cuidado, Warchi No te pierdas súper bien Lo reviento, lo reviento ¿Qué cojones de chela? Yo he hecho cositas No te voy a engañar Me veía a catar, ¿eh? No, es que no tenía Nada de la Artemis No tenía nada de la Artemis Estaba insta- Pensaba que era el llano Porque no tenía nada No, no, era Artemis Que le han gastado el cerdo Y el bits Ya está, estaba muerta Directamente al caer Puff Vaya carrazo Nos hemos marcado este game, tú Brutal Brutal 59.000 de daño, pa ¡Vamos! Oro 4, let's go Con el torcito, tú Vaya destrozo, cabrón Dios, estos dos Parecen que lo han jugado El puto game, tú 67 ha hecho el Artemis Pero bueno Es un Artemis Saben así One game ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.